Hoy es 5 de marzo de 1987, 5 de marzo de 1987. Estamos en Bosconia, un lugar a donde pueden llegar los gamines a comer, almorzar, a bañarse, incluso a vestirse. Además, se les hacen aquí las primeras curaciones a aquellos que por circunstancias de la calle tengan heridas o accidentes. Esto se llama Bosconia. Hoy es 5 de marzo de 1987. Estamos con el padre Arturo Donofrio, fundador del Hogar del Niño, de la Pablo VI, del Hogar Santo Domingo Sabio y de otros centros más en El Salvador, Guatemala y aquí en Colombia, Bogotá y Buenaventura. Les voy a contar una historia muy especial de unos amigos míos que se van hoy, o mejor dicho que están de parranga, están de chocolate, están de fiesta. Y mis amigos, cuando van a las fiestas, tienen que hacer... Dios, cuando van a las fiestas... Todos, entonces vamos a la y Sólo pisco, porque estoy muy enamorada... ¡Dale! 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 St hours! ¡Dale! ¡No dejarlo! Hezcaps! ¡Dale...! ¡Dale...! ¡Dale! ¡Dale...! ¡Bien, Sianos! ¡Dale...! Empezamos a hacer un tormento, y vamos a preventar el novito. Empezamos, vamos a hacer un combate. ¡Eso es lo que ha cogido! ¿Eso es lo que ha cogido? ¿Dónde está? ¡No, no! ¿De Cali? ¡Ola! ¡Qué caldo, tío! Dime la verdad. ¿Cómo se ha cogido? Yo soy del barrio Andrés. ¿Está ahí lo que está entendiendo? ¡Sí! ¿Usted está haciendo curva? ¡Turbo! ¡Ah! Yo quedo, que a quién me... ¿Para, si usted toma las fotos? ¡Ah, sí! ¡Qirulo! No, 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 no. No, 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 no. Pero bien alto, como que fuéramos a tocar allá arriba. Vamos todos a saltar otra vez a saltar. Pase, pase, mire la fila, mire la fila donde va, mire la fila donde va. Mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala, mírala. 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 Mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala.